El mundo tiene rasgos que las asemejan. La globalización se manifiesta en múltiples detalles. Amor, estrés, lujos, miserias, contrastes permanentes. Sin embargo, hay ciudades que logran destacarse adquiriendo una identidad a partir de rasgos que su propia comunidad va definiendo. Ese es el caso de Resistencia, capital nacional de las esculturas. Chaco, un museo a cielo abierto. Mi nombre es Fabriciano, el nombre artístico, porque mi nombre de nacimiento es Fabriciano Antonio Gómez. Antonio es el que me conocen los amigos de, qué sé yo, de 30, 40 años. Y me siguen diciendo, de profesión escultor, que eso, creo que yo vine al mundo para eso, para ser escultor. Y lo confirmé a los 17 años cuando a mis compañeros de Bellas Artes les dije, cuando esté viviendo en París, les voy a mandar una postal del kiosco que está frente a la Torre Eiffel. Tenía 17 años, mi padre era empleado municipal, mi madre de la forestal argentina, yo era peón de albañil y jugaba al fútbol, jugaba bien, porque aquí en el barrio eso es importante. Donde nací, en el barrio más importante de Resistencia. Y no estoy, no estoy alabando, no, atención, para mí, Villa Aceitor, para mí es el más bello. Donde, bueno, tuve una niñez maravillosa con seres, con seres que estupendos, que los estoy recordando permanentemente, todos los días. Todos los días yo me acuerdo de mis amigos, de ir a la laguna, a la siesta, por ejemplo, y cuando llovía camino de tierra teníamos la suerte de que había arcilla en la calle, había arcilla, no era cualquier barro, son dos cosas distintas. El barro se extrae de una zanja, que es una cosa negra, viscosa, la arcilla no, la arcilla es una cosa más consistente, y entonces yo hacía muñequitos, hacía de todo, ya de pequeño, de pequeño. Y creo que ese fue el comienzo. Y creo que ese fue el comienzo. Y creo que ese fue el comienzo. A los 19 me toca el servicio militar, marina, dos años, un año y medio en Ushuaia, cinco viajes a la Antártida, diez cruces al mar más bravo del mundo, que es el Drake o el Drake, si algunos quieren decir en inglés. Bueno, yo crucé diez veces, o sea que tendría que tener 20 aros, 20 aros acá, porque los piratas, los piratas que vemos en las películas, algunos los vemos con aro, muy extraño, siempre el capitán es el que tenía el aro. Eso significaba un cruce por el Cabo de Horno. O sea que yo he cruzado tantas veces el Cabo de Horno, que bueno, a mí me marcó mucho, me marcó mucho ese momento donde yo estaba, ya me había recibido de maestro de artes visuales, y cuando dejo, salgo de la marina, me quedo a trabajar en Buenos Aires ganando muy bien, muy bien, compré terrenos, un terreno muy importante, y mi madre un día me manda un telegrama y me dice, en complot con mi hermano, que también es escultor, Humberto Gómez Loyo, me dice que estaba muy grave. Entonces largo todo, largo todo vengo y me recibe ella, porque había un portoncito, un portoncito de alambre que a veces se caía, y me recibe mamá y me dice, hijo, yo quiero que sigas estudiando. Y ella ha marcado mi vida como artista, ella marcó, ella marcó, sin duda. Primero porque ella me llevó, antes de los 17, a los 16, me llevó a Bellas Artes, yo estaba haciendo comercio en ese momento, creo que estaba en tercer o cuarto año de comercio, y encima de noche tengo que ir a Bellas Artes, y a las 6 de la mañana tenía que empezar a trabajar, y a las 11 de la noche me iba a jugar a entrenamiento para fútbol. Fue una vida hermosa, muy agitada, pero ella, Dorita, ha marcado mi vida de artista, sin lugar a duda. Fue una vida hermosa, muy agitada, y a las 11 de la mañana. La decisión de vivir de y para la escultura fue, creo que a los 22 años. Ahí dije, 22, 23 años. Por supuesto que en la Argentina existen concursos, concursos muy importantes, muy importantes, concursos consagratorios que se dan a artistas ya mayores, mayores de 50 años. Yo tenía 27 años y saqué uno de los grandes premios de la Argentina, que es el gran premio del Salón Manuel Belgrano, 27 años. Y ese mismo año saco el segundo, ya había sacado el tercer premio del Nacional, y en forma paralela del Manuel Belgrano saco el segundo premio del Salón Nacional, 27, 28 años. A los 29 saqué el primer premio. Y se me dio la posibilidad de viajar a Europa, no dudé, no dudé, y me fui a Europa por dos meses. Me quedé siete, me quedé siete. Me fue muy bien, me fue muy bien, pero vine con un objetivo del gran premio. El gran premio, entonces me puse a trabajar un tronco de algarrobo de tres metros por 50 centímetros de diámetro, muy importante la pieza, y yo a los que entraban al taller, que me preguntaban, ¿qué estás haciendo? Yo les decía, estoy haciendo la obra para el gran premio. Está bien, mando al Salón Nacional, día lunes se reunió el jurado, y llegó martes, miércoles, jueves, y ahí me empiezo a preguntar, ¿qué pasa que no me avisan que saqué el gran premio? Yo creo que todavía seguía siendo adolescente, todavía seguía existiendo el niño adentro, pero fíjate vos, con qué seguridad mandaba, con qué fe mandaba, y llegó el jueves, y llegó el viernes, y ahí empecé a caer. Ahí empecé a caer y me fui a dar clase a Bellas Artes, al taller libre, donde estaban los pequeños, de cinco, seis, siete años. Bellos, creo que fue uno de los bellos momentos de mi vida, y un alumno necesitaba una base para una escultura, me voy hasta mi taller, que estaba en José María Paz, 4.30, y llego en mi motoneta, Cianbreta, 175, y estaba Efraín Boglietti y Raúl Perret, mi médico actual, y en un momento, esposo de Susana Boglietti, y entonces Efraín me dice, y yo de traje, porque de traje iba a dar clase, me decía, qué bacán que sos, vos sí que ganás la plata fácil, y así, y yo estaba muy nervioso. Bueno, ponete contento porque te venimos a comprar tres esculturas. Bueno, y tenía como 30 esculturas de madera, porque soy muy trabajador, y era mucho más, y en un momento ya pasaron 15 minutos de idas y vuelta, y te compro y no te compro, y lleven y no lleven, entonces le dice a Raúl Perret, este no está bien. Raúl, fíjate, entonces, bueno, con el estetoscopio me puso, me puso en la cabeza, y le dice, Efraín, no tiene nada, ya sé que no tiene nada en la cabeza. Sí, vos con la inconsciencia de siempre, y bueno, sacaste el gran premio. Pasaron 50 años, y se me eriza la piel, porque lo estoy viendo y me está tocando la piel en este momento Efraín, y yo no creo en los sueños, los sueños es para los artistas, los artistas son bohemios, son de tomar mates, de reunirse entre ellos, de compartir un asadito, bueno, ese es el artista, el soñador, no, yo no. Y si sueño, sueño con los ojos abiertos. Yo tengo los, en aquel momento tenía objetivos claros, saco el gran premio, y Sur Barán, de Nacho Gutiérrez Aldívar, la galería más importante de Buenos Aires, el día que saco el gran premio, esa misma noche me dice, Fabriciano, mañana te espero en la oficina, para firmar un contrato, por cinco años, mucha plata, y le dije, querido Nacho, yo en estos días estoy, me estoy yendo a vivir a Europa, he cambiado lo monetario por otra, por otros objetivos que ya los tenía presentes, esas cosas, esas cosas uno no se olvida, uno no se olvida, es parte de la vida de uno, esas emociones. Fue una situación, mirá, me vuelve a poner, me volvés a erizar la piel, porque vos que lo conociste, Altano, era una persona muy especial, muy cascarrabia, a tal punto, a tal punto que yo viajé a Europa, fue gracias a él inconscientemente, porque vino una persona, muy adinerada de Buenos Aires, que acá puso la industria más grande, en resistencia, de construcción, y le encargaron un juego de ajedrez, al Tano, y el Tano por supuesto lo sacó volando, y Efraín, ¿a dónde lo llevó? a este italiano, a mi taller, y me dice, usted tiene que ir a Europa, usted tiene que trabajar mármol, sí, es uno de mis objetivos, y bueno, y gracias a Domingo, que le dijo que no, este señor, a los 20 días, me hizo llegar una carta, donde le decía, al gerente de la empresa de acá, que me compren 10 esculturas, que me den pasajes, para ir y volver, y que esté dos meses en Europa. La fiesta, la fiesta, yo era el bicho raro, yo era el bicho raro, que yo iba a Bellas Artes, claro, porque hoy, 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 es que, realmente, estoy emocionado, estoy emocionado, porque vienen a mi memoria, cosas muy fuertes, muy fuertes, el presidente, qué presidente, lo de Domingo, qué escultorazo, todas estas cosas, producían, que en el barrio, yo era el bicho raro, iba a Bellas Artes, donde, me preguntaban, cómo era la modelo desnuda, que, que yo, que estaba modelando en arcilla, ellos, querían saber, y, y tenían, y tenía una barra, una barra peligrosísima, Justo, Pancho, Lito, eh, Canga, eh, Pelona, Pelona, que, fue, a los ocho años, eh, cruzó el Paraná, desde Corrientes a Barranquera, y que el general Perón, le mandó una bicicleta, todo sucedió, acá, en este barrio, en este, en estas cuatro, cinco manzanas, por eso le digo, que es el barrio más importante, aquí a cien metros, vivió el coronel Ábalos, aquí a cien metros, y, y en el triángulo, antes, antes de que exista la cerradera de Maidana, había como un pequeño fuerte, con, con estacas, eh, de palmeras, eh, este es el barrio, Villa Aceitor, y, y entonces todos me, me miraban como un bicho raro, de, eh, porque dibujaba bien, y a veces traía los dibujos, de, de desnudos, o, 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 o los modelados, en, en, en yeso, eh, cosa extraña, cosa extraña, para un barrio, y, y más para, eh, un barrio, un barrio de trabajadores, no voy a decir humildes, no, un barrio de trabajadores, para mí es, eh, una de las cosas más dignas, del ser humano, es poder ganarse el pan de cada día, y eso es lo que me dejaron mis padres, eh, siempre me decían, cuando, si necesitas una bicicleta, o si sacás, o, nosotros tenemos libreta en el almacén, en lo de Tolosa, pero yo, cada fin de mes, voy y pago, entonces que tu vida también sea así, pedí, pero si vas a tener la posibilidad de devolver, y yo creo que todos nos criamos con ese espíritu, aquí en este barrio sucedía algo, y ya el vecino del frente estaba atento, para ver qué estábamos haciendo, y eso ya enseguida llegaba a la boca de nuestros padres, a los oídos de nuestros padres, cómo no acordarme tan bien, de, de, de esta vivencia, en este, en este barrio tan bello, tan rico, cuando hablo de belleza, estoy hablando de la gente, del calor de la gente, que éramos todos, todos, una familia, porque nos convidábamos, nos convidábamos con torta frita, con polenta, con pucheros, estamos especialmente acá, para la inauguración de dos esculturas, más para el barrio, para la ciudad de la escultura, una alegría muy grande, ser vecina de Fabriciano, porque él es muy solidario, muy buen vecino, bueno, todos son buenos vecinos, acá en el barrio este, muy lindo es, no me imaginaba tener una obra, pero es algo hermoso, es algo grandioso, es una escultura de estas, tenemos que cuidarla, respetarla, la escultura, y cuidarla bien, como cuidamos nuestro hogar, Aquí hay mucho sentimiento, por eso digo que aquí hay caminos recorridos, adentro de esta materia, es una materia eterna, el travertino, tenemos obra para toda la vida, y creo que, estos caminos, que tienen como forma de una cruz, es la unión, es tomarse las manos, y que eso es lo que sucede en este barrio, nos tomamos la mano, entre todos los vecinos. Es un regalo maravilloso, es algo que no hubiera pensado, poder tener una obra de Fabriciano, con lo que yo lo admiro a Fabriciano, en la vereda de mi casa. Fabriciano es parte del barrio, o sea que, es como poder compartir, el hijo pródigo, que fue y vuelve, y está con nosotros, y nos regala constantemente, todo esto, además como dije, Fabriciano enseñó, a todo el pueblo del Chaco, a disfrutar del arte. Esta escultura, habla de la pujanza, de la pujanza de los vecinos, de la unión, y fundamentalmente, de la solidaridad, que hay en este lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!